amigos vamos a mejorar nuestro de pc en anime fighters dale like suscríbete a la campanita y empezamos amigos hoy lo que vamos a hacer es lo siguiente si vamos a mejorar lo que es nuestro de pc actualmente ahora si en nuestro de pc no tenemos tampoco poco pero tenemos tampoco mucho tenemos que conseguir la pasiva a este si por lo menos una secreta o algo mejor y también pasa que nos faltan personajes en también años tenemos lo que es que sacar de la máquina un doble vacía más otro secreto que es el de monster creo que es el de monster puede ser vamos a ver porque no acuerdo si no el de mostrador lo puse el otro día ahí ya te digo recordemos que tienen años para verificarse para para poder tener suerte permanente amigos acá se pueden verificar si no saben cómo hacerlo en mi canal hemos subido lo que es el código y a ver está acá si amigos bueno tiene hay consiguió pasiva este también nuevo secreto de pasiva laguna a las otras tres tenemos otro más si otro secreto doble pasiva que lo tenemos con gigante no el que está acá primeramente vamos a subir le opciones estadísticas sí y después consigo alguna pasiva de esa forma vamos a poder conseguir mejorar el de pc porque a ver actualmente tengo de pc ya te digo 58 zeta es un montón pero podríamos mejor lo mucho más lo vamos a mejorar mucho más este lo subimos si está a tope y este fue está malísimo bueno y listo amigos pero tenemos al máximo lo equipamos 58 de si dijimos a ver ahora cuando tenemos cuarenta y 61 bueno hemos subido 12 está bien entonces sí e recuerden amigos recuerden también que en la otra máquina de agua estés igual será si en esta máquina tenemos todavía un monster doble pasiva espera que para este faltan cuantos siete días para navidad lo hacemos entonces vamos a conseguir pasear lo malo es que no tengo más giros d estos no tengo más giros de estos que lo bueno de esto es que te va te da más posibilidad de conseguir algo bueno sí porque porque ya tenemos el porcentaje sube en esta máquina de la última porque obviamente te pide más allá pero no tengo no tengo roles no tengo roles si no hubiésemos conseguido mejor acá bueno 8000 porque me trae yo 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 los chicos bueno para entonces pero ocho mil son mil giro no 100 giros para cuánto es el cálculo para que ver cuánto cuánto a ver 100 giros 100 por 75 7500 ok son 100 giros podríamos intentar 100 giros acá 100 giros acá y si no bueno vamos a conseguir normal usted que dicen si en giro o lo dejo o lo dejo o estos giros lo dejo para el doble monster lo tiramos acá capaz que sale algo bueno buscamos tuki nada más sólo esto usar shards y toque no tengo es algo que os quiero amigos y me sale uno si me sale una pasión secreta de los 100 giros mejor y si no bueno iremos en la otra máquina así pero bueno gracias a no me acuerdo que me dio en medio de los que me de los al consultor bueno gracias a los asuntos que me dio muchos giros y paypal me parece que sí bueno gracias a mí me ha sabido capaz de un poco si una pasión secreta si en giro a ver no es mucho si en giro pero me puede llegar a tocar algo bueno así que no me voy a bien no me pienso mover dirigente 2 bueno si me ya me ya salí de gente 5 no dirigente 3 el tema que había que subirlo de nivel sino después blessing bueno gigante está complicado amigos está complicado está complicado el tema de poder conseguir algún personaje perdón una pasiva y y aparte de eso no me sale el divino no mostrar no me salen los míos hemos conseguido los primeros tres días hemos conseguido como 34 divino y no me salieron más estamos complicado estamos complicado porque quiero un doble divino digamos que otro divino para ver si puedo un protagonista para ver si puedo hacer doble pasiva lo que es el sensitive el lager que lo tengo protagonista y me gustaría ese personaje hacerlo doble protagonista se entiende es difícil pero se puede protagonista hablando de vos es que me habia los protagonistas muy bueno pero también es pero está muy bueno protagonistas es genial adiós bien colector 3 bien a ver qué sale tuki colecto tactical 2 está difícil está difícil pero yo sé que me va a tocar algún personaje bueno como digo de última tiramos la máquina normal que tenemos como 7000 giros ahí entonces puede ser que consigamos algo generos quedan pocos tiros quedan pocos tiros no hemos conseguido nada secreto obviamente estamos complicados pero bueno de último lo dejamos tirando con en giros comunes en otra máquina que si tengo bastante así bueno último tiro último tiradios me tocó speed último de tiro a ver si conseguimos algo secreto sino directamente vamos a lo que es la otra máquina así a ver da un segundito acá bien la otra máquina tenemos muchos giros así que lo podemos dejar tirando bastante más tiempo si acá le vamos a cambiar este bueno hace 15 giros y eso ha continuado mucho más pero bueno acá vamos a conseguir protagonista time lord o god time lord me sirve igual así que bueno tokens vamos a ver si sale algo bueno bueno amigos después de dejarlo tirando bastante tiempo hemos conseguido god gg en el chat amigos a ver teníamos 7800 giros puede ser y me quedo en 6300 bueno 1500 giros amigos hemos gastado para poder conseguir god que a diferencia amigos es lo que le dije antes a diferencia amigos de la incubadora de la última isla acá en vez de 1500 giros o 1000 o 2000 giros gastarías unos 300 o 200 giros y te sale una secreta así pero bueno no tengo más tokens ahora quedó amigos un segundo quedó en un total de 14 zeta bastante bien falta todavía conseguirle pasivo acá si amigos falta conseguir una buena una secreta acá y ya quedaría bastante bien pero bueno a ver quedó con con god amigos quedó con pasiva god muy bueno amigos muy buena y aparte de lo bueno de esto es que ataca bastante rápido si es otro secreto doble pasiva con pasiva secreta a ver ya uno dos amigos dos golpes la habilidad dos golpes la habilidad porque porque la pasiva god de no sé si te saca dos o tres golpes si bastante bien ahí estamos tuqui tuqui excelente amigos y se lo se lo farmea se lo farmea rápido a esta y eso que yo para vuelvo a repetir para mí hace falta otra pasiva secreta más un poquito más tuqui tuqui excelente y vamos vuelta bien amigos bien a ver ahora con todo a ver en cuanto estamos ahora de un segundo ahora estamos en un total de de a ver estamos en 66 zeta no es que ahora lo mato lo mato rapidísimo lo mato rapidísimo mira excelente bien hay amigos todavía falta mejorar un poquito más porque obviamente lo que necesitamos es divino doble pasiva pasa que divino no me sale divino no me sale pero bueno eso a ver llevo tirando un total de ya te digo llevo tirando un total de la última isla 32 millones lo máximo que tire en una isla fue bueno son 26 millones 14 28 millones 52 millones en esto que estar 52 millones ah bueno entonces no he continuado nada 52 millones en esto que estar con el es tuve que es tuve que estar será esta sos el empire es tuve no este es lo damos un segundo y cuáles es tuve que estar y lo al arriba los warriors y lo a más arriba será esta world game a orca puede ser orca puede ser puede ser cuando conseguimos acoso no y mal de estar what the fuck cuál es es tuve estar lo restar no sé importa dios bueno ya lo vamos a descubrir bueno amigos espero que haya gustado lo que es el vídeo hemos conseguido otra pasada secreta sí que tenemos acá costa acá después me gustaría conseguirle algo mejor si a este personaje para poder seguir farmeando de más así que espero que les haya gustado lo que es el vídeo gracias por ver lo que no es mucho luego se siente vídeo adiós guapos